Estadounidenses secuestrados y muertos en Matamoros tenían récord criminal por drogas Los dos hombres secuestrados y muertos en Matamoros, Tamaulipas, tenían récord criminal según información de la página Arrest.org. El diario mexicano Reforma también confirmó los datos y agregó que los sobrevivientes también tienen antecedentes. Este diario utilizó también el sistema de reconocimiento facial Catfish para comparar las fotos en redes sociales de Shahid Woodward y Sindel Brown, los cuales coincidieron con las imágenes de la policía que Arrest.org tiene en sus archivos. El 28 de septiembre del 2015, Woodward fue detenido en el condado de Florence, en Salt Lake, Carolina del Sur, por posesión de marihuana, pero también por la distribución de cocaína en piedra o crack cerca de una escuela. Woodward salió de prisión tras pagar una fianza de mil dólares según el portal. En el caso de Brown hay dos historiales de detenciones, uno por violencia doméstica y otro por posesión de marihuana y hachís. Según un reporte del diario mexicano Reforma, las dos sobrevivientes del ataque en México, Eric James Williams y Latavia T. McGee, también tienen antecedentes penales, pero no se confirma cuáles ni de dónde se obtiene esa información, ya que Arrest.org no lo consigna. Algún miembro del grupo había expresado preocupaciones de viajar a Matamoros, sin embargo, así cruzaron. Los cuatro viajaron de Carolina del Sur en una camioneta rentada a Matamoros, Tamaulipas, supuestamente por una cirugía estética, pero fueron atacados por un comando armado que mató a Woodward y a Brown.